Para Ovación del Sur estamos con Gabriel Erquínigo, el día de hoy también presente y preparándose para el día de mañana, que va a ser la competencia que organiza el Automóvil Club de Arequipa, Copa Mitsui Automotriz. ¿Qué le pareció la ruta y su reconocimiento? Sí, bueno, en la mañana hicimos el reconocimiento, hicimos la ruta, la zona, bueno, la trocha está muy bonita, muy bonitos los paisajes, está muy interesante la ruta. Primera vez que corren por acá, ¿no? Bueno, acá en Arequipa no, pero esa ruta primera vez. ¿Cuántas veces, digamos, en qué competencias ha estado como copiloto junto a su padre? Yo creo que desde que mi padre se inició como piloto de competencias, tanto en rally o en cross country, estaba al lado del lugar que vamos, voy acompañándolo a mi padre en más de ocho años. ¿Qué le parece usted llevarla en la sangre también esto del automovilismo, no? Sí, bueno, ya venimos ya de una familia guerrera, tanto en el trabajo y ahora también en el deporte, que es el automovilismo. ¿Qué tal va el apoyo de la familia? Es muy bueno, siempre es indispensable para todo este deporte, que es bonito y muy entretenido. ¿Algo más que le pueda decir a toda su familia, al aficionado, que van a apoyarlo siempre? Nada, que mañana nos acompañen en toda la ruta y nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros. Y si es que todo sale bien, bueno, todo el equipo estará presente en el podio. Y si es que todo sale bien, bueno, todo el equipo estará presente en la ruta y nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros.